Yantual, el ruso de series que resulta ser francés. Lo no habitual es que los rusos tengan su origen en Rusia, pero hay casos, como el del actor Yantual, que es el ruso oficial de muchas ficciones, aunque sea un francés de origen celta. Su doble nacionalidad la adoptó en España, con la serie Servir y Proteger, televisión española, donde daba vida a Kirill Konchalovsky, y de ahí le surgió el papel de uno de los integrantes de la mafia rusa de Nasdrovya, Movistar Plus+. Ahora, seguramente gracias a ese papel, es Mitzia, un mercenario ruso Eliasson. La serie que estrenó este viernes, 24, Apple+, y lo será en la fortaleza, aún por ver la luz. Nacido en París, de una familia procedente de la Bretaña, Yantual, y Anes Juan en Breton. Aunque su nombre y apellido pudiera sonar asiático, vive donde está el trabajo. Lo que le ha llevado, dice, a 10 países, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Italia, Alemania, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y Escocia, porque él cuenta Escocia como país. Tras el papel de ruso en la serie de policías española, le llegó el de los mafiosos que hacen suyo el restaurante que da nombre a la serie de Movistar Plus+. Que le obligó a hablar en ese idioma. Lo estudié por la serie. No hablaba ni una palabra antes de empezar el rodaje. Pensaba que lo interpretaría solo en castellano, hasta que me mandaron la última versión de los guiones una semana antes de empezar, explica el actor. En el thriller Político Liación, dirigido por Stephen Hopkins, en el que da vida a un soldado profesional a sueldo amigo del protagonista, Vincent Cassel, también pone a prueba su soltura en el idioma, aunque no lo domina, hablo tres con fluidez, francés, inglés y castellano. Los demás los aprendo para papeles por fonética. Pero sigo estudiando para poder hablar más. Asegura. Tual, dice, además, que con el boom de las plataformas, que propician más elencos internacionales. El conocimiento de los idiomas facilita ser candidato, habrá muchas más oportunidades si habla idiomas. Pero no solo a nivel profesional. Te hace crecer como actor, pero también como ser humano, sostiene. Tual tiene asumido ese perfil de ruso, al que contribuye su físico, que le he hecho encadenar proyectos. Que te vean en papeles similares ayuda para que te contraten pero, aunque puede que sean del mismo arquetipo. Lo interesante siempre es hacer diferentes. De servir y proteger guarda muy buenos recuerdos. Aprendí un montón porque era la primera vez que trabajaba en España y que hacía una serie diaria. Va todo muy rápido. Los actores que las hacen merecen todo el respeto del mundo, su braya. De Nasdrovya se deshace en elogios, este proyecto me aportó un montón. En esta carrera hay mucho divertimento y poco arte Nasdrovya maneja ambos. Con ella tengo la sensación de tener en mi currículum mi break in bad, confiesa. Vasily, su personaje, gana en protagonismo en la segunda temporada, lo que le permitió mostrar más registros. Hay un cambio en el personaje. Y no solo a nivel físico. Su tiempo en Alemania le dejó bastante filosófico y empieza a preguntarse lo que quiere hacer de verdad con su vida. Rememora el actor, que lamenta que la serie no tenga más temporadas para darle más recorrido. Vasily tiene un arco muy peculiar, con muchos matices queda mucho que contar, asegura. Los fans de Outlander también lo recordarán como un sacerdote, el padre Alexandro, que apareció en un capítulo de la cuarta temporada, provincia. Fue una experiencia increíble. Escocia es un sitio con una cultura celta muy fuerte y paisajes maravillosos. A nivel de producción es un lujo. Te das cuenta de que formas parte de una aventura que va más allá de tu propio trabajo. Punto. ¿Por qué Outlander tiene una comunidad de fans increíble? Y esto último lo dicen con conocimiento de causa. ¿Por qué le reconocían por la calle? Comillas. El capítulo ha tenido muchísimo éxito y el personaje era esperado por los fans. Ya que tenía una presencia importante en los libros, aunque fue reducido a un capítulo en la serie al adaptarlo. De hecho, en Nasdrov ya hacían un guiño al mencionar la serie en su honor. Comillas al leer el guión no me lo podía creer. Qué fuerte, recuerda. Tras el estreno de Leison vendrá el 23 de junio, el de la Fortaleza, una película en la que participó invitado por el director español Chiqui Caravante. Se trata de una comedia negra coral filmada en Extremadura con un gran elenco, encabezado por Fernando Cayo, La Casa de Papel. ¿Y dónde vuelve a ser ruso? Y cuando me at, Sebastián Drowin, filme que rodó en invierno en Canadá, vais a flipar. Adelanta. También grabó las series A Casa Tutti Bene, de Gabriele Muxino, y la de Scott Frank. Monsieur Spade, con Clive Owen, ahí es francés, y ahora rueda una película en Vancouver con Emily Ears donde, hace de alemán. ¿Ruso o no, bueno o malo, sea en el país que sea, al actor de las mil caras y los mil idiomas lo que le importa es hacer un buen papel? Lo que me interesa es una buena historia. El conflicto que puede tener un personaje y cómo intenta superarlo, asegura. El conflicto que puede ser un personaje y cómo intenta superarlo, asegura. El conflicto que puede tener un personaje y cómo intenta superarlo, asegura de que a veces el conflicto que sea, al Gracias.